Buenas tardes, ¿qué tal Francis? También muy buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Se recuerdan ustedes del abogado Freddy Serrato, que fue funcionario en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales? Bien, hace exactamente un año él se ha convertido en el nuevo presidente de los abogados a través del Frente Gremialista en Alianza, en donde se han unido varios frentes de este Colegio de Abogados para llegar a la presidencia. Ya rindió un amplio informe y vamos a conocer de inmediato y muy brevemente cuáles son los resultados de este primer año. ¿Qué tal, abogado? Estamos en vivo para HCH. Abogado, muy brevemente nos puede brindar su informe del primer año. Un informe extraordinario. Hemos recuperado financieramente el colegio, a pesar de que hay un amor altísima, pero hemos logrado tener un ahorro a la fecha de 21 millones de lepiras. Hemos recuperado también prestigio, hemos recuperado imagen ante la opinión pública y aparte de eso, hemos recuperado una serie de propiedades que no aparecían contablemente en el colegio. Hemos encontrado una cuenta bancaria en Banadeza también, que le hemos incorporado el patrimonio. Recuperamos una deuda de hace de más de un lustro que tenía el IP por una suma millonaria con otra. O sea que hemos fortalecido mucho financieramente. Y desde luego el colegio se ha hecho sentir en sus posturas frente a los actos de corrupción y frente a los actos de ilegalidad que vienen desde el gobierno. Ya para finalizar, usted hablaba precisamente de otras administraciones corruptas. Así es. Usted sabe que inclusive guardan prisión una serie de abogados por su conducta irregular. Algunos han fallecido. Y lo que se busca con la alianza es hacer una tan buena administración, tan transparente, eficiente y con austeridad, que la alianza siga gobernando el colegio como la expectativa para seguir fortaleciendo y sirviéndole al gremio. Uno de los logros más relevantes para mí es el tipo de seguros que hemos suscrito en el colegio. Es un seguro de vida y un seguro médico como jamás se había tenido aquí en el colegio. Y no lo tiene ninguno de los gremios en Honduras, lo puedo decir. Y le estamos ayudando mucho. El compañero contribuye con 200 lempiras y el colegio le está aportando 255 lempiras. Entonces que nadie diga que no se le ayuda porque quien se incorpora a ese seguro sabe que tiene garantizada la atención médica, la devolución y reembolso de medicinas y el reconocimiento de un 70% de los gastos totales de hospitalización. Gracias abogado, muy amable. Pues el abogado Freddy Cerrato acaba de brindar su informe el primer año al frente de esta organización. Y algo muy importante, fíjense que después de 14 años que el Frente Patria pues estuvo al frente del colegio de abogados por primera vez esta unión de varios frentes pues por dos años estará pues liderando el colegio de abogados de Honduras. Compañeros.